F10 de febrero de 2018 1 y 32 de la tarde cada publicación en las redes sociales del brasileño Neamar, estrella del Paris Saint-Germain, PSEG, tiene un valor publicitario gana 459.000 euros, según cálculos de la empresa analista de redes sociales Blinkfire. En declaraciones a Le Parisien, Christian Olivares, director comercial de Blinkfire, estimó que las entradas en las redes sociales colocadas el pasado enero por Neymar tienen un valor de mercado de 34 millones de euros. Según Olivares, este montante es el que una marca cualquiera debería gastar para tener el mismo nivel de exposición mediática que el brasileño, que tiene 88,8 millones en Instagram, 60 en Facebook, 37,6 millones Twitter, la segunda mayor exposición de un futbolista por detrás del portugués Cristiano Ronaldo. De este modo, el analista de Blinkfire concluyó que cada entrada representa un valor de 459.000 euros teniendo en cuenta los 72 posts divulgados por Neymar.